Llorar a mares cuando alguien pide llorar un río apenas, acortar la distancia entre el sonido y el oído, tanto ruido para tan pocas vueltas y revueltas hacia el origen del pensamiento oculto en los recodos y meandros en la vuelta delta de mi oreja. Roe sin prisa, suave y lento el corazón que late doble cada vez, pupum, pupum, y nada pasa, pupum, pupum, y sigue igual. Simún que sopla entre las nubes amargas del recuerdo de a poco deshilachadas. Ay, mi honor daría por un pampero si acaso algo valiera desde que ya no creemos en el amor. Gracias. 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 Gracias.